El COVID-19 no se ha ido y está más cerca que nunca. Las dudas arriesgan su vida y la de los demás. Atienda las siguientes recomendaciones. La aplicación parcial o selectiva de las medidas de autocuidado no garantizan su efectividad. El resultado negativo de las pruebas no sustituye la práctica de medidas de autocuidado. El resultado positivo de las pruebas no define ni modifica el tratamiento ni el pronóstico. Estar recuperado del COVID-19 o estar vacunado no lo exime de la práctica de medidas de autocuidado. La esperanza de vacunación no modifica la aplicación de las medidas de autocuidado. Si yo me cuido, cuido a todos. Gerencia COVID-19, Procuraduría General de la Nación.